Señores, las redes sociales están que arden, están insinuando que el regalo que recibió ayer Yalín, la más pirada, un lujoso vehículo, fue el regalo de Tecachi Sistina y donde pueden observar que Tecachi Sistina le escribe, te lo merece. Algunas páginas, programas como El Gordo y La Flaca de Pierta América se han sumado, se han hecho eco de insinuando que fue Tecachi Sistina, si fue él, si fue Anuel, si fue cualquiera, si fue ella que lo compró con su dinero, es su dinero y es su vida, señores. Cada quien le llega su bendición, le deseamos muchos éxitos y debemos alegrarnos del bien del otro. Dios le da la oportunidad cuando les toque a cada quien muchas bendiciones, te invito a suscribirte, apóyame.